bueno qué tal a todos gente youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y el día de hoy quiero hablar con ustedes acerca de un tema que es muy importante con el cual van a poder proteger sus cuentas de que se las roben o que es de que se las hackeen como todos ustedes saben dentro de mobile legends nosotros tenemos esta tienda para poder recargar diamantes ok acá lo importante que ustedes tienen que tener en cuenta es que esta es la tienda oficial la cual si es que ustedes este ingresan y quieren recargar mediante este método les va a redirigir directamente hacia google play y la compra se va a hacer utilizando a google como intermediario para que ustedes puedan adquirir esta recompensa es lo más normal lo más recomendable lo que yo también les recomiendo a todos ustedes pero qué es lo que está pasando hay personas que venden este sobre todo diamantes de forma externa a la página de mobile legends y vean lo que pasa esto me encuentro casi a diario literalmente en un montón de publicaciones en mobile legends por ejemplo que este jugador dice hola no caigan con este estafador hoy por la mañana le hice un yapeo 16 soles para recargar diamantes y astro no me realiza ninguna recarga le llamé y no me contesta le escribió su página y me bloqueó ayuda acá está su número y toda la cosa este no es el primer caso por ejemplo aquí vamos a salir acá hay otro caso por ejemplo vamos a buscarlo aquí está y acá nos dice por ejemplo mobile legends ayuda esta persona me estafó me robó mi cuenta alguien lo conoce su correo está el fulanito ok por supuestamente también haberle recargado diamantes a la cuenta de esta persona ok además se cambian de todo se ponen otra bandera se ponen otro nombre yo que sé pero el punto es que hay muchas estafas por tratar de comprar estos diamantes de otra forma externa a la que se tiene aquí en la tienda yo sé que hay personas que bien lo pueden hacer este sin esta parte yo sé que muchos de ustedes quizás ya han recargado con las otras personas que no les han estafado que no les han jugado una mala pasada pero siempre mi recomendación va a ser que para que ustedes cuiden su cuenta para que no estén exponiendo su perfil para que después no lo pierdan no vean que alguien más está jugando con su cuenta traten de recargar por la página oficial yo sé que cuesta un poquito más yo sé que por ahorrarse un poco van a tratar de recargar de otras fuentes pero créanme que a la larga es mejor porque así no expones tu cuenta o tienes muchas menos probabilidades de que te puedan estafar o de que se puedan quedar con tu cuenta además recuerden que aquí hay un pase semanal de diamantes con el cual ustedes también pueden ahorrar cierto dinerito para obtener recompensas por ejemplo aquí te dice no pase diamante activado te van a dar 220 diamantes en siete días y si no te pierdes los puntos VIP te pueden seguir dando continuamente y cuesta 7 soles 50 así que tú podrías agarrar y también poder tenerlo para considerarlo este dentro de tus compras te puedes ahorrar acá tu dinerito y puedes tener acá también tus recompensas aparte también si recargas pues te van a dar estas recompensas de la temporada te vas a poder este tener un skin de cada temporada sacan precisamente una skin de recarga si es que ustedes lo hacen aquí hay otro pases crepuscular puedes suscribir a paquetes e incluso aquí bueno son cositas muy interesantes si recargas digamos este 17 soles lo cual sería más o menos como unos 5 dólares al tipo de cambio actual que grabo este vídeo no sólo te van a dar tus 275 diamantes que en este caso acá también te los darían vean 275 17 soles sino que también el paquete especial te vienen 180 cristales de aurora te vienen 10 fragmentos y apariencia rara y viene una carta que te duplica sobre todo tu puntaje de moneditas cuando ganes una partida ya y de esta forma no estás pues exponiendo tu cuenta ya que puedes sacarle más provecho incluso que el estar como loco hay tratando de que alguien más te lo recargue y exponiendo tu cuenta a que alguien se lo pueda robar ok así que tengan también es en cuenta no todo lo que es barato no todo lo que parece maravilloso siempre lo es recuerden que siempre hay personas que en todos lados pueden estafar que en todos lados pueden complicar un poquito las cosas a los jugadores y más aún ustedes que pues muchas veces pueden ahorrar un dinerito para poder recargar acá para comprarse alguna skin algún personaje y al final terminan perdiendo su cuenta y además recuerden de que si pierden su cuenta no es que estén perdiendo sólo la cuenta también están perdiendo dinero porque todas las skins que han comprado previamente no los van a poder tener disponibles hasta que se creen un nuevo perfil o hasta que recuperen su cuenta si es que logran hacerlo así que en el caso de que quieran recargar mi recomendación siempre va a ser háganlo por la página oficial no lo hagan de una forma ilegal inclusive hasta muntum sacó en yape junto con mobile legends este un convenio para que puedan recargar también hay de forma directa si es que lo quieren hacer y bueno de todas formas bueno al menos yo creo que recargo lo que yo siempre les voy a recomendar nunca me ha ido mal es hacerlo por este medio porque si tú recargas acá por google te va a llegar una factura inclusive una boletita a tu correo donde si pasa cualquier cosa tú puedes reclamar tú puedes decir hoy he recargado me faltan mis diamantes incluso hasta puedes pedir tu reembolso por error digamos que has recargado pero después ves que no quisiste tanto te equivocaste yo que sé y hasta podrías pedir un reembolso porque tienes tu factura tu boletita para que puedan devolver tu dinero ok así que no hagan locuras muchachos este vídeo más que nada lo hago para que cuiden sus cuentas para que no estén como las imágenes que les acabo de mostrar que quieren recuperar su cuenta porque si no van a tener que venir aquí a la página del servicio del juego y una vez que están acá van a tener que poner en problemas frecuentes recuperación de cuenta y es todo un trámite se tiene que completar aquí un formulario tienen que llenar el formular recuperación de cuenta tienen que hacer un montón de cosas muchachos entonces lo que tienen básicamente de por defecto hacer es simplemente protegerse desde el principio o sea tienen que recargar en las páginas oficiales y no se la jueguen es como por ejemplo cuando las personas les dicen no tengas un hijo cuando seas joven y ya tienen el hijo ya no pueden hacer nada es lo mismo prevean muchachos no se confían no se confían no todo el mundo es lindo no vivimos en un planeta de color de rosas recuerden que hay muchas personas que pueden aprovecharse también de la inocencia de las personas y pues tengan eso también en cuenta ok o sea hay personas muy geniales la mayoría del mundo creo que son geniales pero siempre por ahí debe haber algún pillo que pues quiera entrar acá estafarles y después bloquearles y se queda con tu cuenta se queda con tu dinero al final te quedas en el aire no vas a poder hacer absolutamente nada y lo peor si se quedan con tu cuenta pues vas a tener que empezar otra vez desde el primer día jugando subiendo todas tus skins perdidas hasta vas a poder ver que están jugando con tu cuenta porque probablemente se la vendan a alguien más y pues tú no la vas a poder recuperar bajo ningún concepto ok así que ya saben muchachos los advertidos están no metan la pata tengan cuidado y como siempre recarguen de los lugares oficiales o los que más confianza les den a ustedes ok ese es mi consejo para todos ustedes para que puedan proteger sus cuentas si no estén con esos problemas ok así que nada mucho espero que les haya gustado el vídeo que les haya servido sólo es un siguiente vídeo para el canal un fuerte respeto usted hasta la próxima un saludo